Un grupo de trabajadores que prestaron servicios de pintor, electricista, limpieza, entre otros. En la obra del Colegio Santa Isabel exigen que se les cumpla con el pago de sus haberes, ya que la obra tiene como fecha tentativa para ser inaugurada el 16 de noviembre. Más o menos, estamos hablando de 2.500. ¿Qué servicio ha prestado usted? Nosotros trabajamos en cuestión de acabados y algunas cositas que hay observaciones. ¿Cuánto le deben? A mí me debe cinco semanas. ¿Cuánto dinero más o menos? Más o menos estamos hablando de 3.000 litros. ¿Y qué servicio ha prestado usted? Pintor. ¿Qué área se ha pintado? Todo el colegio. Ocupados porque la obra estaría a punto de culminar, esta mañana se congregaron los trabajadores en el frontis del Colegio Emblemático, porque temen que, acabada la obra, no les cancelen lo que se les adeuda. Y pues ahorita ya el 16 de este mes ya van a hacer entrega de las llaves al director del colegio. Entonces, esa es nuestra preocupación y por eso estamos exigiendo aquí que nuestros pagos que sean ya. Sin embargo, el gerente de infraestructura del gobierno regional manifestó que la deuda no es del órgano estatal, sino de la empresa contratista, Consorcio Santa Isabel. El gerente del proyecto es el ingeniero Edgar Guaranga. Entonces yo, con la relación que ellos me alcanzan, voy a ponerme en contacto con él. Me parece que él va a estar el día miércoles en Huancayo, entonces para ver la solución inmediata, por qué se le está adeudando tanto tiempo. Asimismo, realizará las gestiones pertinentes para llegar a un acuerdo, debido a que la empresa contratista deberá hacer la entrega del informe de no adeudo para la liquidación de la obra. Acabo de tomar conocimiento de esta información y bueno, voy a tomar las medidas inmediatas para que este problema se solucione en el más corto plazo. Además, el gerente de infraestructura manifestó lo siguiente sobre el estado en el que se encuentra la obra del emblemático. Está por parte del PRONIED la evaluación del levantamiento de observaciones para que puedan ya comunicarse a Lima con el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Presidencia para poner una fecha real de inauguración. Entonces, esta es solo una fecha de referencia. Es una fecha tentativa que se ha estimado con toda la probabilidad de terminar el levantamiento de observaciones y dar la viabilidad, incluso el Comité de Recepción por parte de la región, también tiene que opinar, también tiene que pronunciarse respecto a las observaciones. Así como lo escuchó, al parecer Santa Isabel sería inaugurada en noviembre, pese a todo pronóstico. A que las observaciones realizadas por el Comité de Recepción del Gobierno Regional ya habrían sido entregadas a la empresa contratista, por lo que se espera en esta semana los resultados. Sin embargo, esperemos cuál será la respuesta de los estudiantes y padres de familia de esta institución educativa, ya que recordemos que durante la visita del presidente de la República, Martín Vizcarra, los propios estudiantes pifiaron al gobernador Ángel Unchupaico.